La Playa Recontra 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 en tu país, he tenido el gusto de conocer gente involucrada a las viejas locas y me hablaban del Piti también un músico también reconocido en su buena historia y también en su mala, querido por muchas personas y por otras personas como que no lo aceptaban mucho yo pienso que en el género musical también hay mucha gente en la cual más que todo los fans aceptan muchos cosas, otra gente que tal vez no la conozca y hasta le puede gustar la música no la acepta, realmente a mi que soy ecuatoriano de Quito nos gusta mucho lo que han hecho las viejas locas sabiendo su trascendencia también con los intoxicados, con la 25 ha generado muy buena música, aparte acá está el Pata Juan que estuvo con nosotros gracias Juan que está medio dormido ahí igual él nos acompañó cuando vinimos con mi banda también, cambiándonos a otro tema, del festival de blues que estuvimos acá en Lima, estuvimos disfrutando también de los buenos músicos de acá de este país de este país entonces en realidad acá también genera mucho pero mucho, mucho, bueno músicos, hay mucha gente peruana que disfruta haciendo su buen rock and roll, su buen blues bueno voy a tratar de decirle un poquito más también a nuestro amigo a nuestro amigo Ache bueno, no sé si quieres seguir hablando un poquito más de lo que tú haces, lo que has hecho tu producción también en Córdoba bueno, aparte de lo que has hecho ha trascendido también acá en el medio peruano, en diferentes revistas de las cuales tú has trabajado de las cuales ha puesto también tu historia acá, ¿no? y lo que hiciste también en tu país lo que siempre he trabajado es en la dirección de arte básicamente publicitaria y acá se ha generado otra movida que es la parte editorial entonces estoy muy involucrado con el tema de la moda y la felicidad a veces muy empalmado con ese tema por otro lado el tema de la música es algo que que se genera mucho tiene que ver con la parte visual también y acá con con el pato estamos hablando de un montón de cosas que se puedan hacer a nivel un poquito más vendido ¿no? para un montón de gente no solamente por un festival sino por la conquista de 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 la música y el arte a nivel latinoamericano eso es lo bueno y te agradezco mucho también Walter porque en realidad esa será la fuerza también que nos mueva a una Sudamérica o una Centroamérica a nuestro mundo en general que tengamos alguna conexión y algún rato podamos emanar lazos musicales que nos visitemos en cada país de origen o que estemos algún rato visitando ¿no? en realidad es importante yo por ejemplo que estoy de Argentina que estoy en Perú entonces no pienso solamente en Argentina pienso en en todas partes ¿no? cada uno tiene lo suyo y todos estamos involucrados en la misma historia también al mismo tiempo eso es lo que tenemos en la hora ¿sabes? que en parte es un poco lo que hago yo siempre que salgo a viajar de mochila ¿no? yo no viajo como tú ves en el mejor avión y llego al hotel uno de los mejores bueno ahora estoy en uno de los mejores hostales de acá de mi gran pata ahí está el Juan un hostal en Miraflores de cual me siento muy agradecido de visitarlo de estar un gran amigo el pata Juan donde he tenido bueno he conocido gente espectacular un rato estábamos hablando justo que la gente que visita el Shambhala Hotel alguna gente personajes que han pasado por ahí gente del mundo ¿no? bueno en realidad lo que la parándula también claro la parándula también ha pasado por ahí pero en realidad yo muy bueno como ustedes saben también viajo mucho por Sudamérica este rato ahora estoy en Lima estaré unos días aquí disfrutando de este verano que está en pleno en Lima luego voy a Cusco donde también tengo amigos amigas donde conversaremos muchas cosas también visitaré Bolivia donde hay gente con la que tengo el gusto también de charlar y disfrutar hacer una conversación tan amenda como con ustedes y estaré en Argentina esperemos de las cosas se den en una buena historia estaremos también por Paraguay y todo esto seguiremos en conexión contigo también Walter bueno mi pata Juan siempre estamos ahí en conexión y bueno menos bla bla como digo yo cuando estoy tocando con mi banda y más gracias Perú por recibirnos acá bueno Andrellita la ecuatoriana que anda ahí metida en la playa pero bueno aquí conversamos con los patas hemos disfrutado también de un buen ceviche la gastronomía peruana sabemos que para mí para mucha gente es una de las mejores del mundo y bueno disfrutamos en la playa en un atardecer que se va convirtiendo un abrazo un abrazo para Ecuador aquí está el programa ahí está bueno estamos de entrenos un abrazo un abrazo un abrazo para todos para toda la productora saludos Isma saludos Rojito saludos Pancho saludos Alex y todos todos los amigos de la productora Ricardo Ricardo todo el personal espero ya comenzar a mandar los los cassettes vía correo y ustedes sigan editando en la productora un abrazo recontra re grande para mi lindo país también Quito mi ciudad y desde esta lima tan hermosa disfrutando de un verano más tarde estamos en conexión un abrazo un abrazo no están grabando ahí esta es si no te equivocas el levón no 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 ya se viene ¿cómo? tengo un cable acá me interesa el equipo de pequeñito para sobre un abrazo ¡Gracias! 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 Es de 120.